¿Cuál es la diferencia entre su defensa del constitucionalismo garantista y su crítica al constitucionalismo principialista? Y lo ha centrado mucho en la ponderación. Y yo quiero entender, es una pregunta, yo quiero entender bien, tú, ¿qué piensas respecto a esto? Porque yo estoy de acuerdo con que la certeza del derecho es importante, la división de poderes es importante, excesivo activismo judicial pone en cuestión la división de poderes, los jueces deben aplicar las leyes. Estoy de acuerdo con todo esto. Creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo. Es una exageración, como decía Manolo, como esto, de García Figueroa, pero la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con esto. Pero, tú has dicho en un momento, tanta taxatividad como sea posible, tanta taxatividad como sea posible, tanta como sea posible sacrificaría cosas que consideramos valiosas también. Lo decía Juan esta mañana. Y para entender bien, pongamos un derecho, el derecho a la libertad religiosa, entendámoslo como una regla, que es una regla, de acuerdo, pero plantea muchos problemas de aplicación. Este de la cuestión, pero muchos problemas. Luigi, yo quiero preguntarte, ¿estás de acuerdo con los planteos o no? Hay casos que cubren claramente el derecho a la libertad religiosa. ¿Tengo yo derecho, según la Constitución española, a leer por más tarde las cartas provinciales porque soy jansenista? Tengo derecho. Si fuese jansenista no lo soy, ¿eh? Tengo derecho, no hay ninguna duda. ¿Está incluido mi derecho a leer las cartas provinciales? Está incluido. ¿Está incluido el derecho de algunos a practicar sacrificios humanos porque son de una religión que practica los sacrificios humanos? No. Para ninguno de nosotros hay ninguna duda. No está incluido. Pero hay muchas cosas que no sabemos. Muchísimas cosas que no sabemos al respecto. ¿Tiene derecho unos padres a que no haya un crucifijo en la clase o que haya un crucifijo en la clase? ¿Tiene derecho un policía a llevar el turbante porque su religión le concede, le obliga a ir con turbante? ¿Tiene derecho los ciudadanos de religión judía a no trabajar los sábados? ¿Tienen derecho, etcétera? Hay un montón de problemas. Esto es la condenación. Los tribunales. Alguien tiene que decidir. Aunque sea el derecho a la libertad religiosa o una regla. Alguien tiene que decidir si es posible que en las clases haya un crucifijo o no haya un crucifijo. Si estos pueden, no me acuerdo quién son, puedan ir conturbante o no puedan ir conturbante. Si los niños de religión, las hijas de padres de religión islámica pueden ser absueltas de practicar la gimnasia. ¿Cómo hacen? Y sobre esto tenemos discrepancias porque no comprendemos del mismo modo la libertad religiosa. Cuando decimos ponderación y decimos la importancia de ponderación en el Estado constitucional, es la dificultad que tenemos para que todas estas cuestiones se resuelvan con el esquema más simple de subsunción que pensábamos. No porque no pensemos que no son reglas. Son. Deben ser aplicadas como reglas en el sentido que tienen fuerza normativa. Y es como tú entiendes. Claro que tienen fuerza normativa. Pero ¿cómo resolvemos estos problemas? Es igual que uno sea constitucionalista garantista o no y un naturalista. El problema es el mismo. Da igual esto. El problema es cómo y creemos, yo al menos creo, que el hecho de tener declaraciones de derechos en nuestras constituciones, por un lado es bueno, es normativamente bueno, pensamos que es adecuado, por otro aumenta esta dificultad de aplicar el derecho. Aumenta esta incertidumbre. Aumenta esta dificultad de sujetar a los jueces a leyes claras y precisas que se aplican algorítmicamente, mecánicamente, como se decía. Esto es un hecho. Yo no entiendo. Es un hecho no totalmente nuevo del constitucionalismo, porque esto ocurre en nuestro derecho codificado. Ocurre también. Pero aquí ocurre de un modo más claro. Y no sé por qué discapamos de esto. Tú has sido juez. Seguro que te encontraste con estos problemas, Luigi. Entonces, esto hay que resolver. No entiendo bien. Esto, cuando decimos ponderación, queremos decir esto. No queremos decir dar a los jueces carta blanca para que decidan. Sobre todo, queremos decir que en el Estado constitucional los órganos de machismo de decisión se encuentran muchas veces, en España, a través del recurso de amparo, esto es lo que muchas veces ocurre en el Tribunal Constitucional, habiendo de tomar decisiones sobre, en ese tipo de casos, cuál es el derecho que prevalece. ¿Cuál es el que prevalece? ¿Es la libertad religiosa o no es la libertad religiosa? Y es el problema. Y no entiendo por qué esto está, digamos, los conflictos de derechos están como siempre apartados en tu obra. Es algo que discutimos desde hace muchos años. Pero siempre un poco apartados en tu obra. O diciendo, no, esto no es más problema. No es mucho problema. Bueno, algunos pensamos que es mucho problema. Y que si uno realiza la jurisprudencia de los tribunales constitucionales y en las Cortes Supremas, en los lugares donde no hay Tribunal Constitucional, sino control difuso, en realidad se ocupan, yo diría, en este ámbito fundamentalmente eso. Fundamentalmente eso. ¿Qué ríe es suerte? ¿Vas a ir? Muy en paralelo a lo de José Juan. Dos cosas tenía yo. Primero, creo que con lo último que has dicho, hay algunas categorías que antes habías aceptado que ahora me parece que sobran en tu concepción. Es decir, tú habías hablado de la distinción entre principios regulativos y principios directivos. Y esto parecía, digamos, categorías aceptadas por mí. Pero ahora nos dices, es regla toda aquella norma que puede ser violada. Que circula con claridad modelo de conducta y que por cierto puede ser violada. Bueno, pues digo, esto pasa también con los principios regulativos. Entonces, ¿para qué queremos la categoría de principios regulativos? Diríamos simplemente, hay reglas y principios directivos. Mandatos de optimización hacia dados de cosas que se pueden alcanzar en diversos grados, etc. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema, yo creo? De esta pérdida, digamos, de la categoría de principios regulativos o su asimilación a las reglas. Entonces, bueno, en todos estos casos problemáticos, como los que te señalaba José Juan, digamos, los ejemplos normalmente podrían multiplicarse, pero no es cuestión de multiplicar. Yo creo, hablar de ponderación implica señalar alguna pauta que puede permitirnos controlar cómo se refuelve. Si dices, estos son puras reglas y fuera de lo que las reglas claramente ordenan, no hay más que discreción-judición, entonces, bueno, el juez decide con arreglo a su sistema personal de preferencia, es decir, de forma inmotivada, etc. En definitiva, decide contra el ejercicio de gusto exclusivamente en función de su autoridad y no en función de un procedimiento que podamos controlar racionalmente. La ponderación, naturalmente, no es el mejor, el procedimiento más controlado racionalmente que podemos imaginar, no. Pero es algo respecto del puro ejercicio discrecional. Es un paso, digamos, que implica un mayor control que el puro ejercicio discrecional. Y creo que, en definitiva, tu reducción de categorías te lleva a donde no quieres, que es a incrementar, digamos, la dosis de discreción de los jueces y estos adoptes decisiones basadas exclusivamente en su competencia, en su autoridad y no en alguna clase de su documento racional. Bueno, una parte es sobre lo mismo y otra parte era sobre otra cosa. Empieza sobre la otra cosa rápido. Sobre otra cosa es sobre, a ver, el empeño del ministro Rayoni por presentar la teoría, estamos hablando de la teoría del derecho, como una reflexión formal que analiza conceptos y relaciones sintácticas. Pero no dices únicamente que mi teoría del derecho o que una manera de entender la teoría del derecho, sino que la teoría es eso. Bueno, a mí esto me parece que sí que es una estipulación de lo que es la teoría, que, no diría más o menos, puede coincidir con una manera como la entendió... Y obvio, como tú dices, pero por supuesto, que no coincide con muchas otras maneras de entender la teoría del derecho. Pues si empezaban por Ross, no la entendería así. Yo creo que ahí hay un empeño... A ver, el poner un poco de clara, que en las cosas está bien, pero para entendernos es como dice, el primer día de clase, a los chicos de primero, como les dicen que no confundan la filosofía, efectivamente, política con la dogmática, algo así. Y una vez que lo saben, entonces ya vamos a tratar de las cosas de manera conjunta, porque realmente es la manera en que podemos captar la complejidad de la realidad. Pero yo creo que ahí hay un empeño, por decir, que es una de las obsesiones, lo que más a mí me molesta, diríamos, de los positivistas. La obsesión por los límites, por los límites, digamos, la ideología de los límites. Hasta aquí esto, aquí empieza lo otro. ¿Qué mundo no es así? Y la manera, digamos, de manejarnos con el mundo, creo que no es así. Y entonces, pero, ¿por qué no vamos a poder hacer una teoría que resulta que, además de elementos formales, tenga también otros elementos que sean semánticos y pragmáticos, etcétera, etcétera? Dirías que ni siquiera una teoría de la lógica. Cuando uno se pone a discutir el concepto de inferencia lógica, etcétera, etcétera, ni siquiera esas son sintácticas. Entonces, creo que ese es un empeño que es una manera equivocada de ver las cosas, arrastrada, especialmente lo de qué es. Si uno dice, yo qué sé, ¿qué es lo que está bien? Y uno inmediatamente se da cuenta que funciona bien en las facultades de hecho en Estados Unidos. ¿Qué han roto eso? Porque, además, eso es particularmente pernicioso en nuestras instituciones. Que uno dice, no, yo soy penalista y no soy profesor de procesar penal. Y entonces, hasta aquí llego. Y ahí llega una cuestión que es de procesar penal. Claro, la ventaja real, el método del caso es que no puedes hacer eso. Si discutes un caso, pues llegará lo que llegará. Y como si dice, a lo mejor resulta que te encuentres con un problema de discusión moral, discusión política. Lo mismo, no, al despacho de al lado. La realidad no es. Y por eso digo, yo creo que ahí hay un empeño que a mí me parece que es particularmente pernicioso. Voy a ver la ponderación. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho José Juan y Juan. Y añado una cosa, estamos de acuerdo con él. Añado. Me parece un poco la explicación de por qué tú ves las cosas. Es también por un empeño en entender la jurisdicción de una manera que no es adecuada. Es que si uno se para a pensar eso que tú tanto insistes, ¿no? De ventas no autóricas, partituitas. Esto yo diría, perdóname que lo diga, para mí es insensato. Es decir, eso ¿cómo tenemos que entenderlo? Como una especie de regla que debería exportarse por seguir los cuentos. Pero es que es absurdo. Es absurdo. Es que no puede ser. Es que sabemos que no es así. Sabemos que no es así, que no puede ser y que no debe ser. No debe ser. La jurisdicción no es esto. La jurisdicción también es creativa. El problema que tenemos que plantear, el verdadero problema, es el de los límites. No es decir si es creativa o no es creativa y todo lo que es creativa es ilegítimo. Yo creo que ese planteamiento es insensato. Lo adecuado es decir, ¿dónde están los límites? Entonces, ahí es donde viene el problema de la ponderación. De encontrar alguna manera de aprender límites racionales, etc. Y a lo que iba. Claro, cuando tú hablas de la ponderación, tú dices, bueno, a propósito de los hechos, sí. Se puede ponderar. A propósito de las normas, no. Pero esto también es absolutamente incomprensible. Porque yo creo que la única manera de entender lo que es la ponderación es que es un procedimiento más complejo, en el sentido que implica más discrecionalidad, etc. Pero donde se produce la creación de una regla, claro, es que si no, no podemos entender nada. Y dar cuenta de un caso resuelto, digamos, de esa manera, y es inevitable, porque ya tiene que aceptar que algunos casos efectivamente lo van a tener que resueltos de esa manera, pensando que el juez no ha creado una regla, entendiendo por crear, una regla que no existía y que pasa a existir. Yo creo que es imposible dar cuenta de las cosas. A mí me parece que entonces es esa manera, es lo que dices, tendencialmente conocitiva la función de la justicia. Esto es insensato. No puede ser. Lo mismo lo que dice, la subsunción tendencialmente conocitiva. ¿Qué es? No es tendencialmente conocida. Una última pregunta. No, solo por preguntarle a Manuel de la Tienda una aclaración. ¿Qué quiere decir eso de que veritas, pati judicio, no es válido? ¿Qué es la jurisdicción? ¿Cómo se puede entender la jurisdicción inserta, vinculada en el principio de legalidad, si no partes de eso? Naturalmente que tiene que tener que ver con la verdad. Como muchos podrás decir que la premisa fáctica trata de alcanzar la verdad. El conjunto de lo que es la aplicación de la norma por parte de la puerta. Hombre, pero tampoco puede rechazar completamente el... No es que lo rechace. No es que lo rechace. ¿Pero cuál es la función de la jurisdicción? Es decir, que todo lo que implica, que es acto, digamos, de decisión, es ilegítimo. Es decir, entonces todo es ilegítimo y entonces cómo va a servir eso para guiar la conducta de los jueces. Entonces los jueces dicen, bueno, yo soy ilegítimo, digamos, por naturaleza. Pero esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Y lo mejor que puede hacer? Yo voy a responder subito al Manolo. Yo he l'impressione que esta tesis equivalga a dichiarar la banca rotta de lo Stato de diritto, de la separación de los poderes, del principio de legalidad, a avallar una confusión entre legislación y jurisdicción, que obviamente no podrá más, digamos, giustificará la separación de los poderes e la independencia del juez. Y el ruido de garantía del juez. ¿Por qué es confusión? Si tratta de esto. Mi rendo conto que ci son, en la actual fase de transición, en la actual crisis de la legalidad, en la actual inflación legislativa, es difícil difenderme lo Stato de diritto y la sojeción de los jueces a la ley. Y, pero, la jurisdicción es diferente de la legislación. Si confundamos las dos cosas y hacemos de la jurisdicción una fonte de diritto, salta todo. Salta lo Stato de diritto, salta la separación de los poderes, salta el principio de legalidad. ¿Por qué es incompatible en común lugar con el Estado de dirigencia? ¿Por qué no se confundamos a los jueces de la legislación de los jueces a la ley? ¿Sarán banalidad? ¿Sarán vecchi principios? Cambiamos el sistema. Y entonces introducimos un poder unico, y entonces la nomina de los jueces a parte de los jueces de la ley o a la suya dirección de elección, porque si los jueces crean derechos, ¿por qué no deben ser electos? ¿Por qué no deben ser, por qué no deben ser, por qué no deben ser, apunto, produtos de elecciones, que esprimó la voluntad popolare? Yo no digo que crea el derecho a los jueces, ¿cuántos, regiadores? ¿Pero eso? pero es una cosa diferente o es la misma cosa si decimos que fontes de derecho, que crean derecho y diré que este tipo de concepción y aquí veo una cierta subalternidad de la cultura jurídica europea y de la americana es justificable y comprensible en el sistema de common law en el sistema de common law, lo Stare de Cilis la Suprema Corte, el precedente es vincolante y la jurisdicción es fonte de derecho es un otro sistema o comunque es anche fonte de derecho pero es un otro sistema el nuestro sistema es un sistema diferente que se funda per l'appunto su un ruolo de garantía de la jurisdicción deputada all'accertamento de violaciones del derecho después cita la jurisdicción voluntaria lasciamo prender attività sostanzialmente amministrativa ma si tratta di una funzione di accertamento delle violaciones le garanzie secondarie intervengono in presenza delle violazioni delle garanzie primarie e quindi è un ruolo garantista che è legittima la jurisdicción in assenza della quale non c'è effettività neanche delle garanzie primarie la teoria ha una funzione pragmatica appunto che è quella di proporre modelli di legittimazione oltre che modelli e sistemi razionali ma adesso voglio prima rispondere a Osterquan libertà religiosa ma perché non dobbiamo fare un'analisi dei concetti che significa libertà religiosa libertà di religiosa include la libertà di coscienza questa è un'immunità così come l'immunità da torture che non è limitabile anche se si tratta di un fascista o di un fondamentalista non è un limitabile ed è un limite a tutti gli altri tutte le forme di libertà religiosa che consistono in libertà-facoltà viceversa sono libertà il cui esercizio appunto può confliggere con le libertà altrui principio cantiano e allora per esempio prendiamo il velo completo eccetera ognuno il libro di vestirsi come vuole però se registriamo che questo velo è il frutto di una costrizione interveniamo non sulla libertà religiosa della donna ma sulla potere del marito del padre del santone del prete del sacerdote che impone questa pratica naturalmente magari sarà difficile provarlo non lo riusciremo a provare in questo caso dovremo tollerare il velo completo o l'infibulazione ma quando ci troviamo di fronte a diritti di libertà o diritti poteri il cui esercizio interferisce nella libertà altrui qui abbiamo viceversa una necessità di limitare per l'appunto a garanzia delle libertà degli altri insomma la vecchia formula di Kant la vecchia formula di Stuart Mill perché dobbiamo dire che stiamo ponderando? qui stiamo semplicemente stabilendo una gerarchia ci sono i diritti poteri il cui esercizio ma perché dobbiamo chiamarla ponderazione? come si chiama così? ma cosa vuol dire si chiama così? ponderazione significa scelta e mentre io vedo la ponderazione mentre io vedo la ponderazione guardate ma meno ma non è possibile non è possibile non è possibile ma cosa è possibile scelta alla fine scelta ma è provare qual pesa di più ma perché dove pesano le norme non pesano perché ci sono le milanze ma c'è la ponderazione perdonare 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 no un momento è che il parola si diranno e abbiamo un altro turno e già stavamo viceversa per quel che riguarda le circostanze di fatto io ho più volte teorizzato la dimensione equitativa del giudizio perché ogni fatto è diverso dagli altri ha connotati specifici e questo va per esempio non so nel giudizio sulla compensazione delle attenuanti delle aggravanti la prevalenza no questo si tratta di valutare i fatti e in quale misura per dire la legittima difesa deve essere proporzionata all'offesa e qui occorre valutare e accertare naturalmente una valutazione soggettiva un accertamento diciamo così che può essere contestato ma sono è la concretezza del fatto tra l'altro voi stessi quando parlate di ponderazione tutti fate sempre riferimento ai casi concreti la ponderazione avviene con riferimento al caso concreto cosa vuol dire? che sono i casi concreti che contano non è che si pesano le norme sono i diversi connotati dei casi concreti che sono oggetto della comprensione della singolarità del fatto perché qualunque fatto è irripetibilmente differente da qualunque altro quindi questa è una dimensione del giudizio indispensabile qualunque furto è diverso da qualunque altro furto quindi la sua gravità il carattere eventualmente giussificato qualora si tratti di che so di stato di necessità è l'effetto di una valutazione degli specifici connotati e qui si pesano se vogliamo usare questa espressione metaforica che anche i batti non si pesano evidentemente appunto però non si pesano non è neanche che ci preferiscono applico la norma primaria se so sul furto anziché l'attenuante oppure l'aggravante anziché l'attenuante perché peso le due cose si comprende la specificità del fatto ho l'impressione che anche in questo caso ci sia un dissenso terminologico che però in questo caso ha diversamente l'obiettivismo su cui abbiamo raggiunto una specie di accordo e cioè l'oggettivismo debole equivale all'antioggettivismo debole e cioè non ometitivo emotivista perché entrambi configurano il fondamento diciamo delle giudizi morali nella loro argomentazione razionale che gli oggettivisti che hanno una verità e viceversa io considero argomentazione razionale che può avere per oggetto non solo le tesi assertive ma anche i giudizi etici i giudizi estetici le questioni filosofiche le questioni insomma gran parte delle questioni lo spazio del vero e del falso è assolutamente limitato rispetto a quello della regione qui però abbiamo una diversa ricostruzione del modo di procedere dei giudici io ho fatto giudici ma non ho mai pensato di pensare le norme si attiva una norma anziché un'altra sulla base della concreta della concretezza del fatto ma lo stesso è probabile che si tratti di un dissenso per il mio odio il che renda la cosa assolutamente poco rilevante però forse qui non c'è un solo di un dissenso all'ultima questione sulla concezione della teoria del diritto no scomma no io ho presentato proprio la tua concezione della teoria del diritto come alternativa a quella di Kelsen e cioè sia Kelsen che Bobbio ma io direi anche Art quando parlo dei diritti fondamentali perché questo era il caso che ho sollevato nell'introduzione perché diritti fondamentali la definizione formale di diritti fondamentali è stata contestata sia dai positivisti che dai gius naturalisti che dai gius principialisti ecc Bobbio e Kelsen hanno prodotto delle serie formali secondo me anche Art secondo me anche gran parte di tutti noi gran parte di tutti voi Riccardo Guastini teorizza a livello metateorico la teoria come registrazione degli usi prevalenti dei giuristi in realtà le cose migliori che ha fatto sono le teorie del diritto le teorie formali di elaborazione di concetti che non ci dicono quali sono o qual è giusto che siano ma cosa sono che sono i diritti soggettivi i permessi gli obblighi ecc per i diritti fondamentali non è mai stata prodotta una definizione formale allora i casi sono due o riteniamo se pensiamo che la teoria del diritto è tornale oppure un'altra cosa Kelsen e Bobbio che la nozione dei diritti fondamentali non fa parte della teoria del diritto non deve far parte ma fa parte soltanto della filosofia politica oppure riteniamo che la teoria del diritto è un'altra cosa e precisamente Manolo ha sostenuto in una discussione che le teorie del diritto sono discorsi misti che includono sia concetti formali sia concetti diciamo di filosofia politica sia concetti di alta dogmatica è una concezione diversa infatti è perfettamente coerente con la tua posizione la nozione dei diritti fondamentali come un'inizione valutativa ma chi come me ritiene che la teoria del diritto o è formale o non è teoria del diritto e guardate che non c'è in questo una svalutazione degli altri approcci il diritto può essere guardato da più punti di vista dall'esterno dal punto di vista sociologico dall'esterno dal punto di vista sociologico dall'interno dal punto di vista giuridico ma sono sempre approcci empirici la teoria del diritto è la quale sistemi è un apparato concettuale mi rendo conto che questa è una nozione che può non essere condivisa da molti ma è certamente la concezione dominante della teoria del diritto quale ci proviene dalla nostra tradizione in questo io credo che Kelsian abbia ragione nel dire che la dottrina della teoria del diritto è pura oppure è altra cosa la teoria del diritto dice Bobbio è teoria formale oppure un'altra cosa dove un'altra cosa significa approccio per l'appunto empirico facciamo un ultimo turno positivismo giuridico da un lato come stiamo definendo adesso positivismo giuridico da un lato diciamo così post-positivismo o giusnaturalismo sono stati tracciati positivismo sostiene la funzione cognitiva del giudice mentre il giusnaturalismo il giusprincipialismo sostiene della funzione diciamo decisionistica del giudice però le cose purtroppo non stanno così non mi pare che stiano così non stanno così certamente nel dibattito cioè il dibattito in cui noi siamo immersi è completamente opposto la tradizione del positivismo giuridico del secolo XX che negli ultimi cento anni è una tradizione in cui i positivisti giuridici ci dicono che il giudice decide non conosce lo dice Kersen Kersen non sostiene che il giudice conosce il giudice decide sulla stessa cosa ci dice Hart soprattutto laddove nei casi difficili diciamo così non parliamo poi di arrealismo giuridico non parliamo poi di Alfrost evidentemente dove il giudice in realtà fa il diritto quindi nella tradizione del positivismo giuridico quella diciamo degli ultimi cento anni è esattamente al contrario cioè abbiamo il giudice che decide mentre nell'ambito del post-pospitalismo nel giusmaturalismo il giudice non decide che Duocchi non dice che il giudice decide dice che c'è unica one right answer c'è una unica risposta corretta allora il problema su che cosa verte il problema verte sul fatto se si è cognitivisti o non cognitivisti nella teoria morale se si è non cognitivisti nella teoria morale evidentemente nelle situazioni in cui il giudice si trova a dover trattare dei casi difficili che non sono coperti in maniera evidente da norme se si è non cognitivisti si dirà che il giudice decide se si è cognitivisti si dirà che il giudice conosce o può argomentare in termini razionali in modo da poter produrre una risposta quantomeno diciamo di una certa densità e portata cognitiva quindi questo dimostra la centralità del dibattito sulla natura diciamo del ragionamento giuridico e sulla oggettività della filosofia morale l'oggettività della morale è il cuore della teoria del diritto perché ci dà il discrimine ci dà il discrimine su quali sono le possibilità che il giudice e quali sono le funzioni del giudice detto questo un altro punto molto brevemente sulla ponderazione l'alternativa non è sussunzione ponderazione perché per esempio Rawls è contro la ponderazione Rawls è contro la ponderazione come sappiamo bene i diritti fondamentali per Rawls che poi sono due fondamentalmente sono ordinati in secondo una gerarchia che lui chiama lessicale e li ordina in termini gerarchici proprio perché non vuole attribuire al giudice capacità decisionistiche cioè in Rawls c'è la gerarchizzazione dei diritti che impedisce la ponderazione non di meno Rawls arriva alla gerarchizzazione dei diritti non mediante la sussunzione ma mediante il ragionamento morale stessa cosa ritroviamo in Dworkin Dworkin è contro la ponderazione Dworkin non è a favore della ponderazione chi è a favore della ponderazione è Alexi che è criticatissimo tra l'altro da Apermas Apermas addirittura rompe personalmente quasi come se fosse un'offesa personale la teoria dei principi come precetti di ottimizzazione ha significato l'isolamento di Alexi all'interno della scuola di Francoforte perché si sostiene giustamente io credo che attraverso la ponderazione qui tu hai ragione io condivido le tue preoccupazioni con la ponderazione si introducono degli elementi diciamo economicistici nell'ambito della decisione del giudice che poi sono fondamentalmente di carattere decisionistico e lì c'è un grosso problema che Alexi non riesce a risolvere però l'alternativa alla sussunzione non è la ponderazione ci sono altre forme che ci consentono di mantenere la certezza giuridica e non di meno di non essere legati al vecchio paradigma della sussunzione pari o positivistico mi pare parte l'ultima parte dell'intervento di Massimo che mi pare che sia d'accordo nel criticare la ponderazione la prima parte io l'ho ascoltata con molto piacere perché Massimo ha sostenuto con grande fermezza quella che io stamattina proponevo come una malevola insinuazione l'insinuazione malevola della quale non sono convinto ma che mi pare espressa in maniera assolutamente chiara da Massimo Datorre è questa che l'idea dell'oggettività della morale funziona da illusorio a mio parere sul rogato della sostanziale incertezza generata dalla ponderazione e cioè abbiamo bisogno poi di ancorare a qualche cosa questa ponderazione e allora proponiamo il carattere oggettivo cognitivo della morale magari l'unica soluzione corretta io non so se questa è una tesi condivisa anche da Manolo da José Juan da Juan ma certo questo a me parrebbe il segno della debolezza di questa posizione perché francamente insomma se l'oggettivismo morale significa argomentazione razionale allora è un'altra cosa è la stessa argomentazione con cui si argomenta la verità processuale se invece vogliamo usare e qui appunto l'insinuazione l'espressione di giustificazione razionale come sinonimo di oggettivismo per fornirgli un qualche sostegno per l'appunto ontologico oggettivo di verità allora qui viceversa c'è una forzatura che attraverso un'illusione fonda quella che è un'illusoria certezza magari l'unica soluzione corretta rispetto viceversa ad una sostanziale non diciamo discrezionalità ma arbitrarietà della giustizia si si bueno io escuchando a los professori lo che passa è che a mi io credo che c'è una differenza importante perché in realtà per a mi la distinzione regla principios è insostenibile mantenerla a la la volta perché colapsano la una e la una si se rechazano mutuamente perché per a mi è tanto a mi mi suona raro dicir una è dicir la ponderazione seria algo così come che della volontà siamo arrivati alla regla in cambio la sostanziale della regla va a evitare la però lo che passa è che in realtà la ponderazione intrínsecamente è l'estabilecimento del derecho ex post è dicir necessariamente tiene che sa il derecho se dice posteriormente e le regla non può non può non può acertare a costa di perdere conceptualmente la le principi poi a che se rechazano attuamente io credo che si hanno armato in ultimi minuti si hanno armato alcuni enredi alcuni enredi terminologici e io credo che in alcuni di è facile arrivare la paz in altri mesi per esempio credo che quando Manolo ha detto che che tu moto segun qual merita non autorità facili judici era interamente insensato era insensato era insuficiente ponderanza d'arri en el ámbito de la deliberación común por ejemplo, estoy ponderando las razones en favor o en contra de pedir una plaza que ha salido no sé dónde eso lo decimos todos los días y qué queremos decir, bueno que al final decidimos en función de la razón que tiene mayor peso cuando hay razones en conflicto por ahí Máximo ha dicho también que aquí había una cosa economicista en lo de la ponderación porque la idea de ponderación según él aparece vinculada a la idea del mandato de optimización bueno, algunos hace ya muchos años cuando éramos bastante más jóvenes ya dijimos que el mandato de optimización no anda para los principios en sentido estricto que aquí se exige un cumplimiento pleno y que lo único que queda es determinar si prevalece o no prevalece un cierto principio para una cierta clase de casos entonces pues, digamos, hay gente que hemos sostenido la ponderación sin incurrir en esta especie de economicismo y todo esto creo que lo puso muy en claro José Juan en un artículo en dos concepciones de la aplicación de los derechos humanos en el cual, digamos frente a la posición de Alexis de la afectación de grado 3 de grado 4 ese tipo de cosas y bueno, no se trata de eso sino de determinar qué derecho en conflicto prevalece en una cierta clase de los derechos humanos en cierto caso genérico o en una cierta clase de casos entonces me parece que si todo lo que queda es que la palabra una ponderación no te gusta yo diría yo diría bueno, si pudiéramos cambiar no la cambiamos para alcanzar la paz pero yo creo que hay un uso lingüístico tan consolidado que quizá tendrías tú que hacer ahí una ligera rectificación y asumir y asumir la palabra que no te gusta porque creo que en el fondo ya no queda discrepancia bueno, muy brevemente yo quería formular una bueno, una reflexión sobre el debate entre Juan Carlos Bayón y el profesor Luis Cattaglioli sobre el modelo de democracia constitucional global sobre los principios jurídicos para un orden supremacional pero si no he entendido mal Juan Carlos Bayón ha puesto el acento en que en la teoría o en la filosofía política de Luis Cattaglioli hay algo así como un punto ciego que es que no expone habla mucho de qué pero no de quién ni del cómo es decir que no se está que no se detienen ni las autoridades ni los procedimientos entonces por otro lado también ha remarcado Juan Carlos Bayón que bueno que desde el punto de vista interno hay algo así como un pluralismo jurídico y desde el punto de vista externo no he tenido muy bien ahí supongo que en una en una lectura lo comprendería mejor pero bueno yo lo voy a expresar de otra manera desde mi punto de vista externo creo que nuestro derecho hoy es supranacional es más bien el estado de naturaleza creo que es más bien la ausencia de normas la anomia que además no la veo por un comentario que he hecho antes Juan Morezzo no me parece que ha sido que que no es relevante para el derecho en la desregulación bueno yo no lo veo así porque la anomia no es bueno es que perdón no sé quién lo ha comentado pero bueno no es exactamente así no lo veo así creo que la anomia la falta de normas no significa que o sea la desregulación no es anomia sino que hay un derecho pero bueno a lo que voy lo que quiero decir es que me parece muy ortodoxo lo de pensar en los procedimientos y en el quién y en el cómo pero me parece más que cumple más con esa que es más persuasiva si me permite la expresión la posición de Ferragioli y que cumple mejor esa función que debería esa función digamos constructiva de la teoría de Ferragioli en el sentido de que ¿por qué no vamos a incidir más en lo que estamos de acuerdo que en lo que estamos en desacuerdo? es decir el constitucionalismo es una tradición bastante compartida es una tradición que no es ajena a Europa no es ajena a Norteamérica no es ajena a Latinoamérica la primavera árabe pone de manifiesto que no es ajena tampoco a los países islámicos en un famoso antiguo libro ya de Martha Nussbaum donde se hablaba sobre el cosmopolitismo ético algunos autores como Bartiasen ponen de manifiesto que muchos de los valores que creemos que son occidentales gran parte de la cultura oriental los comparten entonces en un momento en el que yo creo que desde un punto de vista externo lo que hay más es un estado de naturaleza en el que un poder económico financiero se come al poder político pienso que no quita para que se profundice luego en los procedimientos y en las autoridades y se revise pero no me parece un mal punto de partida asumir el modelo del constitucionalismo como un modelo para una democracia global simplemente eso gracias profesor Ayvali entiendo ahora entender usted que el juez en este caso constitucional tendría que descubrir tendría que conocer un juez con un turista significado de las deposiciones o de los preceptos pero Kelsen Kelsen admite que todo precepto que toda norma tiene más de un significado Kelsen dice que tiene que elegir de todos ellos tendría que elegir un significado y en ese momento lo que hace Kelsen es asumir una actitud discrecional incluso dice que no hay fundamento de uno el fundamento incluso puede ser político o el que crea conveniente del juez y eso sí porque incluso Kelsen señala un ejemplo dice que no puede incluso toda norma por más precisa que sea admite más de un significado y pone el ejemplo claro que si el sujeto A le ordena al sujeto B para que detenga al sujeto C B tendría que ver cuándo y cómo detener al sujeto C entonces la discrecionalidad existe para el propano de Kelsen entonces yo creo que el Kelsen admite la discrecionalidad no sé si relativa o soluta pero admite la discrecional persona piensa dice pero es verdad si el juez tiene que soñar pero también habla de límites bueno ¿cuáles son esos límites? muy rápido en relación con lo que Juan me ha dicho no siquiera ser más bélicoso que ética o querer aceptar los términos de paz que ofrece pero hay que tener ojo también no vaya a ser que estaremos haciendo el falso las paces como yo creo que ocurriría si diciéramos caso a Juan lo digo por lo siguiente es naturalmente cuando dije que era insensato se entiende que se da parada pues como hablamos cuando discutimos hablamos de esa manera pero lo que sí me parece es decir eso no puede ser el ideal regulativo para el juez o sea ni si no es regulativo ni descripción de nada de la misma manera que tampoco puede ser para el legislador digamos el correspondiente de autoritas no médicas creo pero es que creo que ahí también está condensado en mi opinión bastante bien lo que yo diría que es el error de fondo de la concesión y la manera de ver la jurisdicción y aquí lo que decía Máximo La Torre estoy de acuerdo bastante en las cosas que ha dicho pero claro ahí ha hecho diríamos una especie de falsa contraposición diría o sea que no se trata de decir que uno tiene una condición cognoscitiva o decisionista del juez de la jurisdicción me parece lo que es obvio es que hay las dos cosas dependientes de los dos tipos y lo mismo te digo que el papel creador del juez no implica nivelarlo con el papel creador del legislador es otra cosa entonces me parece que eso es una cuestión importante no o sea que no estamos creo diciendo lo mismo me parece que Juan tampoco nosotros tampoco harían las partes con 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 porque no crees eso no crees eso yo digo es que es que claro es que imaginemos que sentido tiene que sentido tiene decirle al juez esfuérzate esfuérzate sencillamente por realizar actos de puro conocimiento lo que hace es que no tiene ni puro pero que puro no puro y de vez en cuando ahí sí lo pones tú varias veces todo lo que implica no probablemente que sea una actividad no probablemente que no se crea es ilícita o es no 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 me costaría mucho tiempo encontrar varios lugares donde dice es ilícita todo lo que no es eso es ilícita lo que pasa que a Ragnón seguido dice y hay que aceptar que hay cierta ilícita yo soy muy afeccionado a la idea que tú te puse a los márgenes de ilícita y considero que esto un fattore de salud institucional y es la consapevolezza de los políticos de no ser la voz del pueblo de los representantes organicos del pueblo de los judicios de no ser bocca de la ley de no ser de no ser la veridad absoluta entonces hay margen de legítimidad respecto a las fontes de legítimación me parece un hecho de la tecnología de los poderes esta consapevolezza del caráctere soltanto tendenziales de los puntos de legítimación ho siempre sostenuto que la giurisdizione es un potere sapere ed es tanto più legítima cuanto maggiore el sapere y minore el potere y tanto más legítima cuanto maggiore el potere he hablado he hablado de los poteres de disposición en el caso del judicio de cadí que decidió sobre la base del propio asilo esto quiere decir que la veridad processuale que viene motivada por la motivación de cualquier decisión es siempre una veridad probabilística en facto y opinable en diritto porque si tuvimos creerlo en la veridad assoluta por ejemplo en materia penale deberíamos siempre assoltar de todos porque no c'è ninguna garanzía de la oggettiva y absoluta veridad de la decisión de la prevención y la inocencia sarebbe insuperable y entonces una veridad relativa con multivigore probabilística en facto opinable en diritto y tuttavia la specificidad de la jurisdicción respecto a la actividad negociale actividad administrativa actividad legislativa es el hecho de fundar las decisiones es claro que los decidan de fundar las decisiones su una motivación de la veridad actual y de la veridad jurídica naturalmente esta es una tesi criticable del resto el gioco del diritto es este cualquier proceso si confronta a toro convenuto accuse difesa que sostengono veridad in contraddizione ma tutte le parti del processo incluso il giudice argomentano le proprie tesi come tesi diciamo plausibilmente vere sul piano fattuale sul piano jurídico questa è la natura della giuridizione la condenazione nella vita quotidiana non siamo sottoposti alla legge non è che quando abbiamo dei dubbi cerca quel da farsi dobbiamo applicare una qualche legge facciamo quello che ci pare quello che riteniamo più opportuno e quindi ponderiamo eccetera no l'applicazione della legge è un'altra cosa l'applicazione della legge è soggezione di luce alla legge che comporta una comprensione equitativa della specificità dei fatti e quindi se vogliamo una ponderazione per esempio della verità fattuale delle prove e delle controprove il giudizio di verità fattuale è sempre il risultato di una valutazione delle prove della loro rilevanza della loro credibilità rispetto alle controprove e se non c'è un convincimento soggettivo si assolve e il convincimento viceversa alla colpevolezza è l'effetto di una ponderazione delle prove che vengono ritenute a carico più decisive e convincenti di quella di scarico lo stesso vale per la gravità del fatto lo stesso vale per le circostanze attenuanti per le cause di giustificazione e lo stesso vale in diritto civile quando si tratta di distracimento del danno di volta in volta si valutano i casi concreti in questo senso mi pare deviante perché in contraddizione con il principio della soluzione giudica la legge il modello della ponderazione però può darsi che sia una questione terminologica non mi sembra una ricostruzione diciamo convincente e soprattutto opportuna della poi c'è la questione sollevata da Gemma il chi e il come effettivamente era la questione sollevata il punto scenico di Juan Carlos il chi e il come delle carte internazionali sono storicamente prodotte determinate da momenti particolarmente rilevanti e felici della nostra non so la carta dell'ONU le dichiarazioni dei diritti è un chi e un come trattandosi di atti costituenti non predeterminati l'atto costituente è sempre un atto informale sostanzialmente perché appunto non è regolato da norme sulla sua produzione e tuttavia il problema della legalità internazionale è che abbiamo la situazione opposta alla produzione del Stato legislativo di diritto in cui abbiamo avuto prima la legislazione e poi le costituzioni in cui abbiamo avuto prima le dichiarazioni dei diritti senza legislazione quindi la situazione di assoluta regolatezza anomia mancanza di regole di limiti di limco di fe diciamo una situazione di transizione nella progettazione istituzionale abbiamo alternative alla presa sul serio di questi diritti e quindi all'introduzione di garanzia alla costruzione di una sfera pubblica sovranazionale globale a me pare che sia sempre più urgente questo problema che poi sia difficile costruire questa sfera pubblica globale che probabilmente non ci si riesca che magari il pianeta diventa un giorno inabitabile senza che noi riusciamo a far prevalere la ragione questo è addirittura probabile però la teoria propone appunto tecniche di garanzia in grado di impedire queste soluzioni mi pare di sapere potere per l'appunto è chiaro che Kelsen dice che ogni norma comporta una pluralità di possibili interpretazioni che vanno per l'appunto argomentate con la teoria dell'argomentazione che non appartiene propriamente alla teoria del diritto così come la teoria della prova non appartiene alla teoria del diritto appartiene alla teoria della conoscenza juridica la logica induttiva ma queste sono questioni disciplinari non ho mai pensato di sottovalutare la teoria dell'argomentazione è assolutamente decisiva per comprendere l'attività ludice ma anche l'attività della scienza juridica che la scienza juridica lo vinta la risoluzione quindi non mi pare che possa far parte di una teoria del diritto intendo la teoria del diritto come una teoria formale che labora conoscenza anche se io nella teoria del diritto ho introdotto con il termine definito sia prova che interpretazione però senza pensare di poterla produrre in serie del diritto una teoria di una teoria di interpretazione una teoria della prova di una teoria di una teoria di una teoria